Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Ahora andas asustado, en la sombra de tu cuerpo Estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo Te dijiste a doñarte, escogiste el mal momento ¡Ey, de arriba! Ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste a doñarte, escogiste el mal momento Hoy te alejas ya de mí, porque soy comprometido La que se queda en la gira, y la que se da el olvido Con el transcurso del tiempo, tu amor le brinda un suspiro ¡Gracias!